Regresamos, regresamos, y como te lo habíamos anticipado, teníamos también nota musical, tiene que ver con el ritmo, con la percusión, con todo eso que yo no tengo, y muchos compañeros de radio y televisión de Neuquén dan testimonio cuando me bautizaron como asesino del ritmo. Así que, dirigido a ellos, va esta entrevista, Jerónimo Santarelli, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, realmente con un curso de percusión, clases de percusión justamente con Enseña, ¿no? Enseña, exactamente. Es un taller que venimos sosteniendo ahí junto a Pali Weisel hace un par de años. Anteriormente también estaban Marcos Duarte y Fabi Galina, histórico percusionista aquí de Eminencia de la zona. Ha estado por acá también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, tras un paréntesis producto de la pandemia, el año pasado retomamos los talleres con Encuentro los Sábados, y para este año abrimos nuevo, ese grupo continúa, se sumaron un par de personas, y este año abrimos grupo nuevo. ¿Es como que hay que tener una base o directamente solamente las ganas y el empuje? No, o sea, quien tenga una base, buenísimo, pero nosotros el grupo que vamos a abrir ahora los martes es totalmente inicial. Bien. Gente que esté en cero o menos tres es bienvenida. Mirá vos. Gente que esté en ocho o nueve también, o sea, lo lindo que tiene el lenguaje de señas para dirigir improvisaciones en percusión, es que tras un par de encuentros donde más o menos te conoces con la gente, ya muy rápidamente podés hacer tocar a una persona que sabe hacer un solo golpe y nada más. Exacto. Como quien puede sostener un ritmo, bases, solear, o sea, es muy plástico en ese sentido. Mirá que bueno, me encanta que incluso el tema de la percusión con improvisación ya también viene generando como una escuela, digamos, dentro de lo que ya se venía con algunas murgas, con algunos ritmos, ¿no? Sí, esto, lo de la impro surge, o sea, el lenguaje este lo crea Santiago Vázquez, que es un percusionista argentino. Lo crea ya por 2005, 2006, si mal no recuerdo. Bien. En función a toda una trayectoria de él trabajando en grupos de improvisación, ya hay otros lenguajes de señas para dirigir improvisaciones, pero tienen más que ver con lo melódico, con lo textural de la música y esas cuestiones, y le faltaba algo que le permita sacarle provecho a lo rítmico, siendo el percusionista. Entonces arma este sistema, crea el grupo La Bomba de Tiempo, que es con quien termina popularizando este lenguaje. En realidad no es un sistema, es un lenguaje. Un lenguaje. Y bueno, fue creado para hacer un show, digamos, ¿no? Como para salir a tocar en vivo y eso, pero la realidad es que abrió una caja de Pandora, loco, porque sirve para grupos que quieran tocar, te permite, sin ensayar, a ver, tenés que tener el estudio del instrumento, pero después... Tenés que tener el estudio del instrumento si lo querés hacer de manera profesional, digamos. Claro, sí, 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 no... O amateur, pero ir a presentarte en vivo, tenés que tener un mínimo manejo del instrumento. Pero más allá de la cuestión artística escénica, también esto en situaciones de talleres, en las escuelas, en las clases de música, hay muchos profes que lo están empezando a utilizar, porque realmente como herramienta didáctica es muy zarpada, permite trabajar conceptos musicales de manera muy práctica, desde el hacer música y ya después cuando, si lo necesitas, pasar al papel, al pentagrama, a todos los simbolitos musicales. Quiero mucho a los profes de la secundaria que me tuvieron mucha paciencia con música. Imagínate, para un tipo que le llegan a bautizar asesinos del ritmo, que le digan el profe de música y zoom... Estás invitado este martes y vamos a ver qué tan asesinos somos. Por favor. No, la idea es esa, la idea es, como taller, el grupo de los Martes de la Sede Inicial también es un espacio muy recreativo también, ¿no? O sea, si bien va a estar la parte de aprendizaje, donde no solamente... O sea, el lenguaje es medio el medio por el cual generamos el acercamiento a la percusión para la gente, pero trabajamos también cuestiones rítmicas a través de algo de percucorporal, vemos técnicas de los instrumentos, hay varios instrumentos para que puedan probar, digamos. Ah, tienen ahí instrumentos como para las personas que de repente van porque quieren ver, ¿viste? Podés ir con lo puesto, así nomás. Bien, bien, buenísimo eso. Está bueno porque también incluso al ver diversos también después vas viendo cuál te simpatizó más, cuál es el que te hizo sentir más cómodo. Sí, sí, está bueno eso porque... Imagino que el que ya va con instrumentos ya enseguida lo mirá y decís, este tiene una base. Por lo general, por lo general pasa, a veces alguien que le regalaron un instrumento y lo lleva y no tiene ni idea y bueno, ahí tiene la posibilidad de aprenderlo y de probar otros, por ahí alguien tiene un instrumento y no se quiere atar solamente a ese, bueno, lo lleva, está a disposición y toca otro tambor, o sea, eso, ¿no? Claro. ¿Qué instrumentos tienen? Porque veo, para mí son todos tambores, diría, ¿viste? Pero hay de bombo legüero, me parece, ahí. Hay bombos, zurdos, yembés, tamboriles de candombe, congas, campanas, guiras, yéqueres, cajones, de todo. Tenían tantos nombres que para mí eran todos tambores. Cualquier cosa que sirva para hacer ruido, dijo. No, es muy abierto y está abierto a cualquier tipo de instrumento. En realidad el lenguaje, nuestro taller se focaliza en los instrumentos de percusión, pero el lenguaje también es aplicable a instrumentos armónicos y melódicos como piano, guitarra, bajo, trompetas, voz también. Mirá. Esa es la idea para años venideros, ver si armamos un grupo de voces o de melódicos armónicos. Mirá qué bueno, está bueno. Y empiezan a estudiar y se estimulan un poco a decir, che, y si armamos algo como para decir, tocamos después. Porque digo, a veces está bueno, el solo hecho de aprender para uno es re lindo, pero de repente cuando decís, che, y si nos juntamos y tocamos los dos, y de repente son tres, son cuatro, y cuando te querés dar cuenta es una banda. No, más vale. Y la percus lo que tiene también es que invita mucho a esta cuestión masiva, ¿no? A lo colectivo. Claro. Se complementa muy bien y se acompaña, o sea, nosotros el otro día éramos, hicimos la clase el sábado 2, hicimos la presentación del grupo de los sábados, fueron unas 25 personas. ¡Papá! Y faltó gente que ya está anotada en el grupo, de que venía el año pasado, que por organizaciones no alcanzó a llegar. ¿El martes día y horario? El martes, este martes 12, de 18 a 20, en El Arrimadero. Bien, Teatro El Arrimadero, acercate justamente, 18 a 20, estate un cachito antes, ¿eh? 17, 45. Sí, 10 minutitos antes. Eso, ya estás ahí, decís, bueno, bien entusiasmado, ya estás motivado para arrancar. Además, viste, yo lo que siempre admiro de la música en general me encanta. Soy un melómano escuchando en ese sentido, no tocando como digo, pero sí escuchando, me encanta escuchar, digo. Pero la percusión tiene otra cosa particular que te hace vibrar, te hace moverte, te cuidás, está. Pero a veces pasa que uno pasa, no sé, por la avenida y hay una manifestación y están con los redoblantes y no sé por qué vas caminando y parece que estás bailando al rato. Te vas llevando al ritmo, ¿no? Y es de lo, creo que después de la voz es lo más primitivo en cuanto a música como expresión. Mirá. O sea, lo primero que hicimos fue cálculos, ¿no? O sea, estos son pensamientos. Golpear objetos para hacer sonido. Claro, o sea, de cantar, después pasamos a golpear cosas y después inventamos las cuerdas, después inventamos, descubrimos cómo hacer vibrar una lengüeta para tener un viento. O sea, pero primero golpeamos cosas. Aunque sea dos huesitos. Dos huesitos, palitos, o sea, creo que eso está latente ahí. Claro. Y esa vibración que vos ejercés sobre un tambor te vuelve también al cuerpo. O sea, es mucha masa de aire la que estás moviendo cuando vos golpeás un tambor. Mirá. Hablando de la física, el sonido y eso es como, bueno, vos pegás a un parche y es aire que se mueve. Claro. Entonces, esa vibración la sentís muy directamente en tu cuerpo. Mirá. ¿Viste? No, no es... Y tiene una capacidad también la percu de ese aire, viajar ese sonido, viajar mucha distancia. Entonces, también... Bueno, históricamente, el bombo legüero argentino... El bombo legüero se llama legüero, claro. Es por eso, por la distancia. Y en un montón de culturas alrededor del mundo, no solamente los tambores eran una cuestión musical festiva o chamánica incluso, ¿no? Claro. Si no, hay lugares donde, no sé... Comunicación. Comunicación para comunicación. Yo ahí en... Hace un tiempo cuando estudiaba, leyendo, buscando... Tenía que hacer un... Como un... Un informe, un trabajo. No, un trabajo, sí. No me acuerdo bien cómo era. La cosa que tenía que buscar información, tenía que elegir un tema. Yo elegí la percusión y desarrollar, así. Voy por lo mío. Claro. Y bueno, ¿y qué carácter le doy? Bueno, y buscando información, encontré, por ejemplo, que en Japón, en la antigüedad, digamos, el taiko, que es ese tambor japonés gigante, 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 gigante. En las aldeas tenían uno gigante en el centro y el límite de la aldea era hasta donde llegaba el sonido del taiko. Mirá. O sea, era hasta un... Hasta un marco de referencia de definir los límites. Listo, hasta acá se escucha, hasta acá llegamos. Por eso, mientras más grande, más lejos llegaba. Mirá. Y por eso se desarrolló ese tambor tan gigante que no tiene sentido en la practicidad de mover algo de eso para ir a tocar. Hermanos, no sé cuánto eran unos japoneses, tocaban esos instrumentos, tremendo unos japoneses. Y después de eso, todas las culturas tienen su tambor, algunas más, otras menos, pero está presente en todos lados. Entonces, más allá de practicar algo rítmico el tambor, más allá del disfrute o de hacerlo como un medio de trabajo, digamos, o más profesional, más amateur, está buenísimo el cómo te enriquece a vos, primero, porque te plantea un montón de problemáticas, ¿no? De coordinación, te empezás a encontrar con tu cuerpo, como cualquier instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también en lo colectivo es como que al haber tantos tambores y cada uno con su función dentro de este ensamble, es como que también te obliga a escuchar al otro, a unificarte en una misma pulsación. Sí, 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 encontrar la sincronicidad, ¿no? Exacto, ¿viste? Entonces también no es solamente, ah, yo con mi tambor y acá y guau, guau, que bien que la estoy pasando, sino que es bueno, buenísimo con eso. Y ahora, ¿qué pasa con el de al lado? ¿Qué está tocando el de al lado y el de la otra punta? Y es como, se arma una sinergia muy bonita y es una carga, es una descarga de energía y una renovación, digamos, ¿no? Entonces es como muy enriquecedor en ese sentido. Qué bárbaro, toda esa experiencia en el arrimadero lo volvemos a reiterar porque justamente queremos ser insistentes, porque siempre está esa persona y dice, ah, no me enteré, no, ¿sabés qué? Yo tenía ganas. No, por favor, no te quedes ni con la gana ni nada directamente. Este martes, 18 horas a 20. Teatro del Arrimadero, ¿no tenés excusa? ¿Por qué? Porque es gratis para ir a probar. Esta clase es gratis, si no pueden ir a esta clase, esta es como la abierta para que vaya quien quiera, después se pueden ir sumando a lo largo del año, no hay problema. ¿Y a lo largo del año qué días estás dando clases? Este grupo continúa los martes y los sábados de 10 de la mañana a 12, ese grupo ya quedó completo. Ya está armado, ya está completo. Sí, 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 quedamos ahí medio, siempre alguien se baja en el año, pero quedó un número de gente que la idea también es esa, la idea tratamos de no ir metiendo gente todo el tiempo, también para que cada grupo pueda seguir un proceso, y no todo el tiempo estar volviendo atrás. Igual somos dos profes siempre, entonces si alguien se suma, en el de los martes no va a haber problema porque es un grupo inicial, entonces si alguien se suma y el grupo ya está andando, bueno, hay un profe que continúa con la clase, entonces el grupo sigue y el otro lo va asistiendo, entonces ni la cosa se frena ni nadie queda atrás. Mirá qué bueno. Ese es el plan. Está bueno, nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. Bien, bien. Me encanta. Bueno, entonces justamente la idea del martes es la persona que va a aprobarse, la persona que va a ver este método y esto tan lindo que es aprender la percusión, ¿no? Y después obviamente se irán sumando prácticas en la casa, imagino, ¿no? Ojalá. Digo, no, lo que pasa es que la persona, en su momento después tal vez quiere practicar algo. Claro, hay de todo. Hay gente que se queda reprendida y enseguida se compra un tambor y todo, y hay gente que dice, mirá, yo vengo acá porque necesito hacer una actividad social y algo que me quite la cabeza un rato, y está perfecto. O sea, un poco para eso es ese grupo, digamos. Claro, me parece genial. No aspirar a generar percusionistas, ¿no? Quien quiera hacerlo perfecto, pero quien quiera ir a cortar su semana y... Es que son cosas que creo que surgen solo. Está bueno. Ya el hecho de haberte arrimado es porque la música te llama, digamos, de alguna manera. Te llama la percusión, te llama la música. Y después, tal vez vos decís, no, mi aspiración es venir a pasar un buen momento y lo vas y lo pasás. Exacto. Pero muchas veces cuando empezás a ver que lo que estás haciendo evoluciona, solito te agarra la chispa a veces. Che, estaría bueno, ¿no? Si nos juntamos tres o cuatro. Sí, hemos tenido varios alumnos que fueron así a probar una clase, se coparon, empezaron y con el tiempo están... Bueno, del año pasado, el grupo del año pasado ya está ahí medio como que vislumbrando un pequeño grupete nuevo porque ya se armaron su propio grupo de WhatsApp. Pero pasa y está bueno, ¿no? Saber que tenés semillas que van creciendo como pequeños... Es como sembrar en el bosque, ¿no? Un árbol más y es tan lindo saber que hay más. Sí. Digo, hace un tiempo estaba como muy de moda que uno veía en el Parque Central, en algunos lugares, incluso en la Avenida Argentina, gente que iba pasando con unos tambores, estaban buenísimos también. No sé, no los fue viviendo después. En realidad el valle tiene una esencia de candome, me imagino. De candome, creo que sí, sí. Hay mucho candome en el valle, es como uno de los géneros más fuertes en cuanto a la percu. Y también está muy... con mucho desarrollo lo que es la batucada, la zamba brasilera, también hay grandes referentes aquí. Y bueno, hay un montón más. Después tenés lo cubano, tenés lo afroperuano, tenés lo africano, o sea, hay un montón de géneros y posibilidades hay un montón. La diferencia de esto es que no hay un género atado, podemos hacer diferentes géneros y lo que... Primero aprendiendo a tocar. Sí, sí, o sea, se aprende... no lo hacemos como tal, de manera tradicional, porque hay diferentes tipos de instrumentos, sino que es un taller más bien abarcativo de un montón de cuestiones. Hay bombos leguero, podemos tocar una chacarera, pero los demás, ¿qué hacen? Claro. Entonces, bueno, aprendemos la chacarera y armamos bases como que... Te acompañando. Claro, vamos completando esa chacarera, entonces por ahí si hay tres zurdos, decís, bueno, ¿cómo hace el bajo de la chacarera? Bueno, hace más o menos así, listo, lo vamos a sintetizar. Sintetizar, claro. Lo van a tocar, los tres zurdos van a tocar como si fuese el bajo. Claro. Entonces, y se van acoplando, entonces, desde eso hasta podemos hacer música tecno, rock, o lo que surge en el momento que en realidad se apunta más que nada a eso, o sea, la idea de ir trabajando ritmos de género ya establecidos, ya sean más tradicionales, más contemporáneos, lo que sea, es como para ir nutriendo ejemplos, como para ir llenando nuestra biblioteca de ritmos. Exacto. Y al día de mañana decís, ah, agarro este, le cambio un poquito, mezclo este con este, y ya vas creando tus propios ritmos, y en realidad eso es donde apunta el taller a que el grupo sea capaz de olvidarse un poco de todo lo que hay ya preestablecido y crear sus propios ritmos. Mirá que bueno. Y entonces nunca sale lo mismo, que es un poco la idea también. Exacto. Cada encuentro y cada toque es distinto, o sea, repiten cositas, ¿no? Pero la idea es esa. Me encantó, me encantó. Así que bueno, la invitación, Jero, para este fin de semana, para este martes, en el Teatro del Arrimadero, Teatro del Arrimadero, que queda aquí en la calle... Misiones 234. Exactamente. Cerquita de Radio Televisión del Neuquén. Acá nomás. Acá nomás cerquita. Todo el centro. Así que, pleno centro de Neuquén, martes, 18 a 20 horas, Teatro del Arrimadero, te acercás, prueba los instrumentos, compartís un ratito, y seguramente terminás tocando hasta fin de año. Ojalá. Tocar vamos a tocar seguro. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo. A vos. Bueno, nos estamos despidiendo, ya nos vamos yendo... ¿Con qué nos vamos yendo? A ver, tenemos ahí... Ah, Man Ray, extraño ser, mirá vos. Nos vamos yendo, despidiendo hasta el día lunes, será con más bienvenidos al banquete.